Teníamos muchos problemas por la distancia, yo era bien celosa, bueno, siempre sido bien celosa, súper celosa. A ver. ¿Cuándo fue tu primera vez que te enamoraste realmente? Que me enamoré realmente. Oye, ¿fue hasta tu primer marido? No, a ver, espérame. No, no, o sea, yo tuve un, yo me enamoré antes, sí. ¿Un uvecillo antes? Sí. ¿Y cómo fue ese? Digo, sin decir nombres ni raspar muebles, pero ¿cómo fue esa historia? Fíjate que fue bien raro, porque fue de ese tipo, típico amor que lo ves así como que, ay, es mi amigo. Pero él hacía su chambita de que no, tú lo tenías en la friendzone, de que no, es mi amigo, nada más. Pero él hizo todo lo posible para que yo me lo viera de otra manera y me enamoré de él. Y lo logró. Y lo logró, pero me súper enamoré. ¿Con mi yudo el vato? Pues no, fíjate. O realmente estaba enamorada. Era bien ñoñis también, era ñoño. Y me enamoré y nos pusimos de novios y todo. Y duramos un buen, pero luego nos separó la vida porque se vino a estudiar acá a Monterrey. Entonces, pues, entró a la universidad. Yo me estaba en prepa todavía. Entonces, pues, ya. ¿Lo hizo acabo? Pues sí, porque teníamos muchos problemas por la distancia. Yo era bien celosa. Bueno, siempre he sido bien celosa, súper celosa. A ver. Siempre he sido bien tóxica. Nunca se te quitó. Nunca, güey. Siempre he sido súper tóxica. Qué horror, güey. No sé por qué. Pero, a ver, yo siempre he tenido una duda. ¿Por qué una mujer, y lo digo porque me ha pasado a mí, mujeres tan guapas, mujeres tan empoderadas, tan fregonas, que celan? No sé, Fer. ¿Qué celan? No sé. Yo tuve una novia que era espampanante. Ya sé quién. No voy a decir nombres. Yo sí sé. No, porque luego me reclaman. No, pero ya sé quién es. Y me la hacía de súper pedo. No sé. Y no sé por qué tenemos eso, pero sí somos bien celosas. Algunas. Y me ha tocado tener alguna novia no muy agraciada. Y son las más seguras. Sí, ya sé. Estoy yendo a terapia por eso. Eso es algo padre. No, es que neta, es que feo, es feo. O sea, si la pareja lo siente. Es que sufres tú y sufres la otra persona. Si la pareja lo sufre, imagínate el que está sintiendo el celo. Está peor. O sea, no está chido. Y generalmente, ahora, ¿vas a sufrir lo mismo si te ponen el cuerno si eres celoso o no eres celoso? O sea, lo mismo vas a sufrir. Sí, que desgaste estar sufriendo. Exacto. Y si te están poniendo toda la... Para que te desgaste en el camino, ¿no? Sí, ya sé. Pero bueno, es parte de decisión de cada quien. ¿Se termina esa relación? Porque se viene a estudiar para acá. Y llora súper loca, celosa. Y le lloraste todo un río. Sí, súper, súper, súper. Pero no, si tienes idea, adelgacé y vomitaba así de que del coraje, del coraje. Ahí conocí el vómito del de Abilis. Sí, sí, que se derrame Abilis. Güey, te lo juro. Una vez que se fue a un antro aquí y me contestó y no sé qué. Y yo no podía hablar con él. Yo estaba aparte en Phoenix, en casa de mi hermano, de vacaciones familiares y no sé qué. Y el güey ahí en el antro de acá y yo sin saber. Y se escuchaban mujeres y me puse como en mente. Y me dije, ¿qué es esto? Está cañón. Ahora, ¿tú viste que tu papá fuera celoso con tu mamá o tu mamá con tu papá? Mi mamá, sí. Ah, pues ahí está. También son conductas que se repiten, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Tu papá era tremendillo? Sí, es. ¿Todavía? Todavía, don Armando, sí. Ya 73 años, ahí sigue. Sigue coquete y todo. Tremendo, sí. No se quita eso, yo creo. No se te va a quitar, Fer. No se le va a quitar a Fer nunca. Ya no soy coqueta. En serio, ya les digo. Yo no soy coqueta. Hasta la muerte. Soy expreso mis sentimientos, que es mi pariente. Está bueno. Después de ese novio, ¿cómo lo superaste? Con el tiempo. Con el tiempo se supera todo. Todo. Sí, yo sentía que me iba a morir, te lo juro. Dije, no, el amor de mi vida, ¿qué voy a hacer sin él? Y ya. Y si estuve un rato, ah, porque esa es otra. O sea, yo no sé qué tengo, que no sé, o sea, como que no sé estar sola. O sea, como que rápidamente tengo novio de otro novio y así. ¿Una codependencia? No sé, o sea, me gusta tener novio, me gusta tener pareja. Y en ese tiempo corté y ese que me quedé solo un buen rato. Y después tuve un noviecillo ahí, Pequis, la neta, me puse novia, pero. Nomás por. Nomás por. Y luego conocí a mí, mi marido. Nomás por.